Ese look, ¿qué representa? ¿De qué se trata? Me alcanzaron a rescatar. Alamayli Sairus. Yo vi el día de hoy, como siempre... Es dulce de algodón. Yo veo Viva la Vi y yo escuché que Ángel Castro hizo un comentario bastante duro hacia su persona. Dijo, todo sea por el hambre de cuadro. Sí, dijo, es que siempre hacen comentarios malos. ¿A ti te veían? Hambrienta de cuadro, que no sabías qué hacer. Dijo eso. Sí, que eras capaz de cualquier vejación. Tú me dijiste pelona. Pero fue Ángel. Si me estás viendo, Ángel Castro, te invito que dejes el lugar en donde estás ahorita. No quiero. Vengas a este escenario y cara a cara confrontes a esta señora del espectáculo. Es una señora del espectáculo. Es más, yo estoy promoviendo a esta dama para que vaya como jurado de los nuevos premios fama. ¡Betapolín! Y se lo merece. Porque ella sabe de canto. Claro. Ella sabe de baile. Así es. Ella no sabe de dietas. Sabe de canto. Sabe de comedia. Y sabe de baile. Y no me la presta para aficionados, ¿no? Sí. Y a lo mejor ahí se queda. ¿Quién es este? Vamos a ver la repetición de lo que ocurrió en el programa de Acábatelo. ¡Uh, uh, uh! Porque no es posible cómo... ¡Toro! ¡Toro! Deja de estar cortando así el cabello, hombre. Debe de haber una persona profesional. Toro, aparte tú no sabes cortar el cabello. Sí, Toro, tú no sabes cortar bien el cabello. Bueno, no bien. No lo sabes cortar. Que traigan alguien que no sepa cortar. Páramela ahí. Páramela ahí. Ahí. La cara de la cara. Páramela ahí. Parecí rosa salvaje. Yo estoy... Rosa salvaje. En rosa salvaje, señor Chavana. Déjenme decirle. Rosa salvaje. Yo estoy a favor de usted en el aspecto de que usted cumple. Así es. Usted no es como Conan Bigg, que perdió una lucha libre en la arena Coliseo y apostó su cabellera y no se rapó. No. Usted perdió en quemados. Así es. Usted aceptó. Usted se sentó ahí. Y me parece a mí que lo que hizo el toro no es de hombres. No, no. Porque toro... Imposible. ...no nada más agarró las tijeras. Mal. Toro, ¿me permite? Sí, señor. Toro la agarraba así. Sí. Y eso no lo puedo permitir. Yo le pedí permiso primero. ¿Cómo le hizo? Yo le pedí permiso. Con respeto, con respeto, claro. Yo nada más quise poner el ejemplo. Pónganme a toro. A ver, ¿cómo fue? Porque toro... ¿Cómo le empuja la cabeza? En un... Qué feo, ¿eh? Qué tosco. Muy tosco. Vean cómo le raspa el cuero cabelludo. Decían, no, 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 el coco no, el coco no. La lastima. Observen ustedes después cómo ella trata de pedirle que lo haga con mayor... En eso no quedamos corazón. Tranquilidad, delicadeza. Ahí venían de lavar, ¿o qué? Y toro... Venía de jugar. Haciendo uso de la fuerza varonil que le caracteriza. Sí, lo es. Sí, lo es. Bueno, ahí sí yo difiero. Porque lo hizo con menos fuerza, ¿eh? No, lo hizo con mucha fuerza. Esa máquina no... Hasta que finalmente ella sintió una máquina y tuvo que aceptar que le cortaron así el cabello. Ahora, yo no sé quién la está abrazando. No hay... No hay por qué abrazarlo. Era Abraham. ¿Y en qué? Esos brazos de niña me dicen que puede ser, no sé... Snoopy. Es del niño. No, es Abraham. Ah, es el ninja. Ah, perdón. Es el ninja. Lo bueno es que no la rasgaron. Era una señora que iba pasando. ¿Cómo la agacha? Se ve que es una señora que hace tamales. Sí. Pero vean cómo la... Vean cómo el toro la agacha. Vean cómo la sostiene hacia abajo. Me acordé de tantas cosas. Poco faltó que guaramburro vale ahí. Eso no se debe hacer. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, señor. ¿Algún último comentario? En quemados, el día que se nos citó a grabar... No hay problema. Con eso es suficiente. Yo llegué temprano. Yo te lo agarro. Yo te lo agarro. Hice yo el lugar del capitán del equipo porque el capitán todavía no ha llegado. El juego iba muy, pero muy ganado a favor de volumen 4. Ah, órale. Y por alguna razón... ¿No lo puede abreviar a dos segundos? Perdimos y pagué mi apuesta como las meras machas. Y arriba las mujeres. Sí, señor. Porque soy mujer como cualquiera. Lo bueno es que cumplió. Y en solidaridad a esta dama, el moroco acepta raparse el día de hoy. Venga. Y yo creo que merece toda nuestra admiración. ¡Qué cerrado! ¡Moroco pelón! ¡Moroco pelón! ¡Moroco pelón! ¡Moroco pelón! ¡Moroco pelón! No estábamos preparados, pero que pase Luis Iván con la máquina. Y la silla, por favor. Ojalá y traiga una máquina de raspados.